Bueno, en principio, la verdad que Méndez, más que sobrevivir con los Kirchner, la industria revivió. Así que me parece que eso es bueno aclarar. No, no, digo porque creo que uno de los méritos que tiene precisamente nuestro proyecto es haber tenido como uno de sus objetivos fundamentales la reindustrialización del país y la industrialización de la ruralidad. Por eso quiero agradecerles a todos la invitación a este encuentro, a la clausura de este encuentro, de esta vigésima conferencia de la UIA. Estas son las empresas consideradas para poder decirle con tranquilidad a todos los argentinos que estemos tranquilos, que nuestras empresas han aumentado las ventas y han aumentado los resultados netos de acuerdo a sus balances presentados en la Comisión Nacional de Valores. Aquí tenemos las principales, y de aquí hay diviso, algunos de los titulares o miembros de las principales empresas. YPF, Tenaris, Telecom, Molinos Ríos de la Plata, Grupo Galicia, Arcor, Siderar, Petrobras Argentina, Banco Santander, Grupo Clarín, Banco Macro, y se quejan, se quejan todo el tiempo, Grupo Clarín, y largan pálidas para todos ustedes, no les crean, miren los números de ustedes mismos inclusive. O sea, como verán, como verán argentinos, quédense tranquilos que nuestras empresas están vendiendo bien y están teniendo buenos resultados netos. Y también, de acá lo miro y lo diviso a mi amigo, ya que estamos hablando de empleadores, de empleados y de trabajo, a mi amigo, el secretario general de la CGT, quiero decirles también que hemos tomado la decisión de que todos los trabajadores cuyos ingresos no superen los 35.000 pesos, no van a pagar ganancias sobre el medio aguinaldo del mes de diciembre. Una aclaración sobre esto, ¿por qué? Porque bueno, creemos que esto va a incentivar el consumo, creemos que además hasta 35.000 pesos objetivamente, sobre un millón, porque ustedes se acuerdan la cantidad de gente ocupada que dimos, pero en realidad pagan impuestos las ganancias 1.053.667 trabajadores. Estamos en los niveles que hemos estado durante toda la década, entre el 10 y el 11% de trabajadores que tributan, obviamente, porque ha habido una mejora sustancial, más que sustancial, en los ingresos. El salario mínimo vital y móvil, los convenios colectivos de trabajo, yo quiero que recuerden o me muestren un solo país en donde tengamos la paridad de poder adquisitivo, no estoy hablando de sueldos nominales, que tienen nuestros trabajadores. Por eso hemos tomado esta decisión que del millón 53.000 trabajadores que pagan ganancias abarca a casi 800.000, para ser más exactos, no van a pagar sobre el aguinaldo del mes de diciembre, 784.479 trabajadores. Con lo cual creo que es más que importante. Lo que sí me gustaría ir es a desmitificar este tema del impuesto a las ganancias, donde repican todo el día desde algún medio, como queriéndonos enfrentarnos con los trabajadores, a nosotros, a este gobierno con los trabajadores. Pero ¿dónde estaban esos que hoy hablan de los trabajadores en la década de los 90? ¿Dónde estaban esos dirigentes sindicales en la época de los 90 cuando la gente la echaban como perro a la calle, donde no había trabajo, donde no había convención colectiva de trabajo, donde no había salario mínimo vital y móvil, donde se había decretado que se fijaba unilateralmente el salario? ¿Dónde estaban todos ellos? ¿A nosotros? ¿No vienen a decir que somos un gobierno que no le importa a los trabajadores? Bueno, miren, no creo que haya nadie, sinceramente y honestamente, como decíamos con Héctor, que más allá de la valoración que tenga de este gobierno, de la opinión que tenga de esta presidenta, o que haya tenido el presidente Kirchner, pueda negar que este modelo ha hecho hincapié en la generación de trabajo, porque no queremos industrias únicamente para tener crecimiento, queremos tener industrias para tener desarrollo tecnológico y para tener buen trabajo, buena calidad de trabajo y gente dignamente ocupada. Porque cuando se habla del impuesto a las ganancias parece que me lo llevara yo a mi casa el impuesto a las ganancias, o el gobierno se lo guardara en la Casa Rosada, ahí tenemos cómo está distribuido el impuesto a las ganancias. 20% para la ANSES, o sea, para los jubilados, para sostener la ley de movilidad jubilatoria, porque una parte se hace también sobre el coeficiente, la polinómica que determina la movilidad jubilatoria, se hace sobre la recaudación, lo que es lógico, uno paga de acuerdo a lo que recauda, no puede pagar más aquello del que recauda. El otro 34% va al Tesoro Nacional, pero el 46% va a las provincias bajo la forma de coparticipación, de distribución de ganancias. Por eso, aquellos que hablan de reducir impuesto a las ganancias, ANSES, Tesoro Nacional, pero fundamentalmente provincias donde casi el 50% va a las jurisdicciones provinciales. Lo único que les pido es cuando tomen decisiones, no tomen en base a lo que le contaron o a lo que leyeron, sino a lo que ustedes están viviendo como empresarios. Así que nada, felicitarlos por el excelente crecimiento que han tenido las tres empresas en la bolsa, en ventas y en resultados netos. Felicitarlos por el crecimiento de la industria y felicitar a todos los hombres y mujeres que generan industria, que generan trabajo, que generan valor agregado, que generan en definitiva bienestar para todos los argentinos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.